Francisco presidió la misa del Domingo de la Divina Misericordia en la Plaza de San Pedro en compañía de 550 misioneros de la Misericordia. Son aquellos sacerdotes a los que el Papa concedió la potestad para perdonar los pecados más graves durante el jubileo de la Misericordia, una misión que les ha mantenido. En su homilía, Francisco pidió a los cristianos que no se acirran a la Misericordia de Dios, que se experimenta a través de su perdón. Yo le pregunto a mí y a cada uno de ustedes, ¿yo me lascio perdonar? Para experimentar con el amor, hay que pasar de ahí. ¿Yo me lascio perdonar? El Papa explicó, además, que es necesario pedir la gracia de la vergüenza como primer paso para acercarse a Dios después de haber cometido un pecado. Cuando probamos vergüenza, debemos ser gratis. Significa que no aceptamos el mal. Y esto es bueno. La vergüenza es un invito secreto de la alma que necesita del Señor para vencer el mal. Francisco también dijo que nunca hay que resignarse por volver a cometer las mismas faltas, sino que hay que insistir en pedir la misericordia porque con cada perdón es posible sentirse renovado y más amado. Después, dirigió el rezo del rey Nachelli y condenó fuertemente un nuevo ataque químico en Siria que podría haber costado la vida a decenas de personas, sobre todo a mujeres y niños en la ciudad de Duma. Le pregamos por todos los difuntos, por los enfermos, por las familias que sufren. No hay una buena guerra y una una buena guerra. Y nada, nada puede justificar el uso de estos instrumentos de exterminio contra personas y poblaciones inérmias. Antes de marcharse, el Papa saludó personalmente a algunos de los misioneros de la Misericordia y tuvo este detalle con este niño que solamente quería abrazar a Francisco.